Hola, buen día, bienvenidos a otro vídeo de la serie de histología de animales marinos. Hoy vamos a revisar cómo es la estructura del vaso de los peces. Vamos a revisar tanto la parte morfológica como su identificación y comentar algunas de sus especializaciones. Te recomiendo que antes de comenzar con este vídeo hayas repasado la información general sobre el vaso que te encuentras en cualquier libro de histología. Esto te va a llevar a las estructuras normales del vaso de los humanos, que es el que viene como ejemplo en todos los textos. Yo te recomiendo que hagas un repaso de las estructuras como la cápsula de tejido conjuntivo denso, las trabéculas que son las proyecciones de tejido conjuntivo que se extienden desde la cápsula hacia el interior del vaso, la pulpa roja compuesta principalmente por eritrocitos, la pulpa blanca que se va a observar como pequeños nódulos linfáticos y como componentes de las células sanguíneas de defensa vas a encontrar linfocitos, núcleos muy pequeños, vasófilos prácticamente sin citoplasma, células plasmáticas que van a tener los núcleos con granulaciones de cromatina en la porción periférica y central, macrófagos, células grandes y fagocíticas multiformes y eritrocitos, obviamente los eritrocitos de la pulpa roja. En el caso de los peces, solo recuerda que los eritrocitos van a ser células ovaladas y nucleadas, también con núcleos ovalados. Nunca me han gustado los esquemas de los animales para tratar de aprender anatomía, pero solamente como ubicación, como guía de la parte del pez donde podríamos esperar a encontrar el vaso, vamos a tener que por lo menos aquí nos lo ilustran con la letra D. Arriba tenemos la cabeza y el tronco del riñón, las franquias, el timo un poco más dorsal y el intestino que corre por aquí abajo. Más adelante te voy a mostrar cómo es la apariencia en fresco del vaso de un pez. Aquí tenemos el ejemplo de la apariencia del vaso de un pez. Tenemos este conducto que viene por acá arriba, girando de color rosado claro. Todo esto es el tubo digestivo. Por este lado derecho tenemos el esófago, una pequeña porción estomacal. Viene por abajo, gira, se pliega, se convierte en intestino y continúa por aquí detrás, oculto, debajo del hígado. El vaso lo vamos a encontrar con la misma coloración típica, con la que la veíamos en mamíferos, con un color ladrillo rojizo muy brillante. En muchas ocasiones el vaso se llega a ver de un rojizo opaco. Entonces, en los peces el vaso también va a ser un órgano linfomieloide asociado con el intestino y posterior al estómago. Como lo acabamos de describir, se va a encontrar en la cavidad abdominal y es muy importante tener claro que también podría ser un órgano lobulado, aunque no siempre. En los peces el hígado es un órgano que va a filtrar la sangre periférica y va a contar con cierto grado de inervación. Dentro del vaso suceden los fenómenos de eritropoyesis, o sea que ahí se van a formar eritrocitos nuevos. Y también va a ser un sitio de síntesis de anticuerpos. Varios autores coinciden en que el vaso de los peces también tiene funciones trombopoyéticas, o sea que dentro de él maduran trombocitos nuevos, células cicatrizantes. Pero a diferencia de los mamíferos, va a tener muy baja o nula capacidad de reserva sanguínea. Vamos a mencionar algunas de las características particulares sobre la morfología del vaso de los peces antes de pasar a la exploración de algunas laminillas donde vamos a observar su microanatomía. En el vaso vamos a encontrar una estructura capsular y trabecular típicas. Entonces, una cápsula constituida por tejido conjuntivo denso regular, donde como característica especial, algunos de los autores mencionan que se encuentra delimitada esa cápsula de su porción más externa por un epitelio cúbico simple. Aunque también se han llegado a encontrar epitelio plano simple. Y típicamente el vaso de los peces, probablemente por su falta de aporte en actividad de reserva sanguínea, no va a presentar un aporte muscular significativo o va a ser de hecho nulo. A diferencia del vaso de los mamíferos, el de los peces sí va a presentar una regionalización medulo-cortical. En la parte central o medular vamos a encontrar que se encuentra preferentemente la pulpa roja. Y a esta región central también la vamos a encontrar llamada como zona arterial. La pulpa roja del vaso de los peces va a estar constituida por una red de capilares sinusoides y de cordones delimitados y formados por reticulina. Vamos a encontrar que la pulpa roja va a ocupar la mayor parte de la masa interna del órgano y que las arterias que se desprenden de ella van a terminar en unas estructuras llamadas elipsoides que se encuentran bien desarrolladas en la pulpa blanca. Con respecto a la zona cortical vamos a encontrar una zona venosa externa constituida principalmente por la pulpa blanca. En esta pulpa blanca vamos a encontrar vasos venosos con los elipsoides, pero no vamos a encontrar centros germinativos o centros germinales bien desarrollados como los habíamos observado en mamíferos. En la corteza de la zona venosa externa con la pulpa blanca vamos a encontrar también células cúbicas sostenidas sobre una lámina basal y acompañadas por células reticulares. Las células típicas de la pulpa blanca en el vaso de los peces van a ser también macrófagos, linfocitos, células plasmáticas y unas células llamadas melanomacrófagos, las cuales vamos a abordar con más detalle más adelante. Esta es una fotomicrografía del vaso de un pez. Para empezar vamos a notar unas zonas de tinción más rojiza. Aquí tenemos muy poco poder de aumento, pero bueno, tenemos estas zonas muy rojizas y tenemos otras que se observan cuando se tiñan con hematoxilina eosina con una tonalidad vasófila un poco más pronunciada. Estas zonas moradas van a estar constituyendo la pulpa blanca, como en esta porción, y las zonas constituidas principalmente por eritrocitos acumulados van a ser porciones de la pulpa roja. Como puedes observar aquí, las pulpas blancas o toda la región de la pulpa blanca no va a presentar una formación circular en capas como nódulos linfáticos agregados, sino que se va a encontrar como tejido linfoide disperso. Aquí tenemos un detalle de otro vaso de pez, donde observamos la parte periférica, donde se encuentra una capa muy delgada de tejido conjuntivo denso, apenas muy delgada, que sería la cápsula. Todo esto que está por aquí sería la cápsula, apenas esta zona roja muy delgada. Y alrededor vamos a encontrar estos núcleos que están formando un epitelio cúbico simple. Hacia la región interna, esta zona que se ve en una organización más densa, sería un poco de pulpa blanca, y estas regiones donde vamos a encontrar eritrocitos serían pulpa roja. Aquí te muestro otro detalle del vaso de otro pez, donde se observa que la cápsula está muy adelgazada, y que puede ir acompañada no solo por estas células cúbicas que te acababa de mostrar, sino también por células más típicas y planas, como las que se observan aquí, indicadas por la flecha. Aquí tenemos un corte igual de la porción cortical del vaso, solo que ahora teñido con una técnica tricrómica. Vemos el tejido conjuntivo con un tono ligeramente azuloso de la cápsula, con las células cúbicas que lo acompañan. Este color azul de las fibras de colágeno, vemos que se extiende hacia el interior del órgano, formando trabéculas irregulares. En la zona donde se encuentran las trabéculas, vamos a definir a la pulpa blanca, y al resto de las regiones del interior del vaso, donde estamos observando que abundan estos eritrocitos ovalados y nucleados, vamos a definirlo como pulpa roja. Pulpa roja y la pulpa blanca acompañando a las trabéculas. La pulpa roja más interna y la pulpa blanca casi siempre asociada a la porción cortical junto con la cápsula, justo por debajo de la cápsula. Aquí tenemos otro detalle un poco más difuso de la corteza de un vaso de pez, con algunas células epitiales cúbicas por afuera. Vemos que el tejido conjuntivo de las trabéculas se extiende hacia adentro, formando porciones de pulpa blanca, y dentro de la pulpa blanca vamos a encontrar estas formaciones capilares llamadas elipsoides. En contraste, esta región donde se observa una gran cantidad de eritrocitos aglomerados, como en esta región inferior también, donde observamos una gran cantidad de aglomeración de eritrocitos, vamos a clasificarlas como pulpa roja. Entonces, aquí estamos observando de nuevo que en la pulpa blanca vamos a tener el acompañamiento de las trabéculas y su tejido conjuntivo. Aquí estamos observando que dentro del tejido conjuntivo de las trabéculas va a existir vascularización con estos vasos venosos, o sea, con estas venas, que estas porciones van a estar acompañadas por fibras reticulares, como se observa aquí y aquí arriba, y que también se van a formar elipsoides, capilares sanguíneos elipsoides. Esta región con células mucho más oscuras, o estas de aquí abajo, las de aquí abajo a la izquierda, y este recuerdo donde resaltan células con granulaciones negruzcas, van a ser melanomacrófagos. O como se menciona aquí arriba, cuando hay muchos melanomacrófagos agrupados y asociados, van a definir un centro de melanomacrófagos. Los elipsoides de los que te hablé en las diapositivas anteriores, son capilares sanguíneos que van a tener una luz muy reducida, y van a ser la parte terminal de las arteriolas que se inmersan en la pulpa blanca, van a estar rodeados de fibras reticulares, como las que observamos en la diapositiva anterior, y también por células reticulares y macrófagos. Los elipsoides de la pulpa blanca van a ser los sitios de filtración del plasma sanguíneo, y la retención de las partículas sanguíneas libres, especialmente por los macrófagos, especialmente aquellas acompañadas de complejos inmunes, y van a ser capturadas por los macrófagos y melanomacrófagos. Entonces, en esta porción, donde parece que hay incluso un poco de intersticio de tejido conjuntivo, a toda esta parte la vamos a mencionar como pulpa blanca, a la región donde parezcan eritrocitos, ahora sí eritrocitos muy bonitos, ovalados, con núcleos muy ovalados, los típicos de los peces van a formar las porciones de pulpa roja, todo esto va a ser pulpa roja, y estas células granuladas entre marrón y oscuras van a ser melanomacrófagos. Aquí regresamos a una exploración de bajo aumento, donde está una cápsula, aquí no se distingue bien si está acompañada por un epitelio plano o cúbico, solamente una cápsula muy delgada, una región cortical principalmente de pulpa blanca, o como en esta región una trabécula extendida con pulpa blanca, y una región medular más interna de pulpa roja, todo esto sería la pulpa roja. Aquí vamos a observar que los melanomacrófagos no siempre se van a encontrar dispersos, sino también que se agrupan en estos centros de melanomacrófagos. Arriba a la derecha estamos observando un melanomacrófago libre e individual, y aquí abajo un centro de melanomacrófagos. Ya que estamos hablando de estas células, los melanomacrófagos van a ser también, desde luego, células con actividad fagocítica, y dentro de ellas vamos a encontrar granulaciones citoplasmáticas de diferentes tonos de color. El pigmento más típico de los melanomacrófagos y que hace que se vean de un tono negro es la melanina. Se ha observado que la melanina se deposita en organismos poquilotermos como resultado del metabolismo de los ácidos grasos a temperaturas bajas. Esta proteína puede ser formada como parte del metabolismo de fagocitosis del mismo macrófago. Otro pigmento resultado de la actividad fagocítica es la lipofuxina. La lipofuxina está directamente relacionada con el metabolismo de degradación proteínico, principalmente de los productos derivados de la digestión de las estructuras membranosas de las células. O en otras palabras, la lipofuxina casi siempre se acumula en los melanomacrófagos como resultado de la fagocitosis celular. Junto con las lipofuxinas vamos a tener unos pigmentos llamados pigmentos ceroides que están asociados a la respuesta del organismo por exposición a condiciones patológicas. Finalmente, dentro de los melanomacrófagos vamos a encontrar un pigmento llamado hemociderina. La hemociderina va a ser la proteína formada por la remoción de los eritrocitos por fagocitosis, pues es parte de los metabolitos formados del proceso catabólico de los pigmentos respiratorios de los peces. Los melanomacrófagos en los peces se van a encontrar principalmente asociados a regiones de la pulpa blanca o dentro de ella. Y como ya te mencionaba, van a estar dispersos o agregados en centros de melanomacrófagos. Aquí estamos viendo zonas con pulpa blanca, que se ven un poco más fibrosos, donde hay algunos melanomacrófagos dispersos. Estas células que presentan una coloración necrusca o granulada en el citoplasma van a ser melanomacrófagos. Y todas estas regiones donde se ven las células más dispersas, más sueltas, sin tanto tejido conjuntivo que las está aglomerando, y donde encontramos una gran cantidad de eritrocitos, va a ser pulpa roja. Pulpa blanca y pulpa roja aquí abajo. El color de los pigmentos de los melanomacrófagos van a ser negruzcos, cafezosos, marrones, amarillentos o incluso algunas veces con tonalidades ligeramente verduzcas. Aquí estamos observando algunos melanomacrófagos con tonalidades amarillentas, podrían ser principalmente lipofuxinas, y en algunos de ellos unas tonalidades marrones un poco más intensas. La mayoría de estos melanomacrófagos se encuentran libres, aunque aquí arriba se comienzan a agrupar. Cuando los melanomacrófagos se aglomeran y forman grupos muy grandes, van a constituir centros de melanomacrófagos, como este que observamos aquí en la porción inferior central. Algunos autores consideran que los melanomacrófagos van a cubrir la función de los centros germinales de los nódulos linfáticos de la pulpa blanca de los otros vertebrados. Como ya te lo insinué anteriormente, también se consideran como los sitios de metabolismo de algunas moléculas de desecho, especialmente aquellas de la phagocitosis celular. Los centros de melanomacrófagos van a ser más frecuentes y más grandes en condiciones de inanición, enfermedad, contaminación, con el avance de la edad del pez, y con las etapas más avanzadas de la actividad reproductiva, especialmente en el post-desove. La cuantificación de los gránulos dentro de los centros de melanomacrófagos ha sido utilizado como un indicador de la actividad metabólica de las propias células phagocíticas. Su presencia, su número, el área, o sea el tamaño, el área de estos centros de melanomacrófagos van a ser utilizadas en diseños experimentales como un parámetro biológico que refuerce los estudios de toxicología e impacto ambiental relacionando una mayor cantidad de estas estructuras con estrés ambiental. Se ha observado que cuando un pez deja de estar estresado o expuesto a condiciones tóxicas ambientales, reduce la cantidad de sus centros de melanomacrófagos a partir de las dos semanas. Y cuando estos centros de melanomacrófagos son producidos por el estrés o la inanición, deberían de desaparecer cuando la fuente de estrés termina. Aquí tenemos un detalle entonces de un centro de melanomacrófagos acompañados por un poco de pulpa roja. Acá tenemos pulpa blanca y estas células con tinciones cafezosas, amarillentas, marrones o incluso negruzcas van a ser los melanomacrófagos. Al centro de melanomacrófagos es todo esto. Toda esta estructura que está rodeando y delimitando con el apuntador del ratón. Estas estructuras, los centros de melanomacrófagos, son de gran interés cuando estamos abordando estudios de contaminación o de patologías. Y son las especializaciones más notorias del vaso del pez. Y con esto terminaríamos las estructuras. Y con esto terminaríamos la revisión de estructuras especializadas de este órgano en peces. Con las características mencionadas anteriormente, ya puedes abordar directamente el estudio de las amenillas histológicas sobre el vaso de los peces. Ahora, a manera de trivia, te voy a comentar algunas características del vaso, especialmente de los contrictios. En los contrictios vamos a observar que el vaso es el órgano linfomieloide principal. En tiburones y rayas va a tener funciones eritropoyéticas y trombopoyéticas. Y en este caso, se hay que enfatizar que no va a existir la reserva sanguínea dentro del vaso de los elasmobranquios. Otro dato curioso sobre el vaso de los contrictios es que este se va a encontrar en posición ventral en el caso de las rayas y dorsal al intestino en el caso de los tiburones. El vaso en los contrictios va a llegar a contar hasta el 2% del peso corporal. No va a ser un órgano demasiado grande. Y como característica especial, vamos a tener también que la pulpa blanca va a estar formado por un tejido linfoide con una delimitación muy difusa. O sea que no vamos a poder distinguir bien los límites de las trabéculas que van a delimitar a estas zonas de pulpa blanca. La especie donde se ha encontrado que el vaso es el único órgano linfomieloide es el tiburón anguila clamidocelacus anguineus. En el caso de los peces óseos, vamos a tener que el vaso es un órgano linfomieloide único que podría estar lobulado, como te lo comenté al inicio de la presentación. Va a ser un órgano con una eritropoyesis significativa, o sea que tiene una muy alta colaboración con la producción de eritrocitos. En el vaso de los osteictios también vamos a tener una fuerte producción de anticuerpos y solamente en algunas especies vamos a encontrar una actividad como reserva sanguínea, aunque ésta generalmente se considera como muy reducida. En el vaso de los osteictios vamos a ver que los peces óseos presentan su pulpa blanca bien delimitada y bien contenida en la zona cortical junto con los vasos venosos y los celoipsoides y como te lo mencionaba en las primeras diapositivas no va a presentar centros germinales. A diferencia del vaso de los mamíferos, los detalles y los límites de la estructura de las pulpas no van a ser demasiado específicas. Y como dato curioso final, te comento que en algunas ocasiones se van a encontrar asinos pancreáticos exócrinos dispersos dentro del cuerpo del vaso. Cuando el vaso de un pez presente no únicamente las pulpas roja y blanca, sino que también presente algunos asinos pancreáticos exócrinos, el órgano toma la característica funcional de esplacnopáncreas. Esplacnopáncreas, cuando dentro del vaso se encuentran asinos pancreáticos. Aquí te voy a enfatizar que no va a ser lo mismo leer sobre la estructura de algún vaso de algún pez, interpretando que el resto de los peces van a tener las mismas características, ni macroanatómicas, ni histológicas. Mira, por ejemplo, en la parte anatómica, aquí tenemos el vaso marcado con las letras SP. Esto va a ser el vaso justo arriba del intestino de un color marrón profundo rojizo. Aquí estamos observando el vaso de otro pez, donde se encuentra una vejiga gaseosa y el intestino haciendo giros, donde el vaso no tiene esta coloración tan rojiza y tan profunda. Y un tercer ejemplo donde vamos a observar el vaso como un órgano más macizo, de una coloración más oscura, más intensa y más familiar con la que nosotros nos habíamos aprendido, el vaso de los mamíferos. Pero en ninguna manera el vaso de un pez se va a encontrar en la misma condición anatómica y como ya observamos en las fotomicrografías, tampoco histológica del resto de los peces, lo cual justifica que se investigue y se defina la estructura de este órgano en particular para cada especie de pez. Si quieres hacer una mayor exploración sobre las imágenes con las que he ilustrado esta presentación, te dejo aquí y en la barra de descripción las referencias bibliográficas de la literatura que consultamos. Y esto fue todo para este video. Si quieres aprender más de este u otros contenidos sobre histología de animales marinos o de animales no marinos, deja tus preguntas y recomendaciones en los comentarios. Para recibir más contenido de histología animal, suscríbase a este canal y a nuestra página de Facebook donde se publica contenido original de nuestro trabajo. Si quieres apoyarnos directamente tienes la facilidad de hacerlo a través de nuestra página en Patreon. Continúa repasando, estudia de otras fuentes y confía siempre en el microscopio. Nos vemos luego.